VAMOS CON DESPEGUE LATERAL Vamos con despegue lateral entonces Punto, punto ¿Y dónde me dejó el auto? Ah, no te preocupes, a mí también, eh? Tengo un tiro en el pecho, boludo, ¿qué anda? Ya le dije que se afeiten esas patillas, Kevin ¿Ros gigantes? Ahora Pablo parece el de los Guns and Roses, boludo Con el suelo, con los rulos y el sombrero y la galera de cosas Eh, porque yo salgo atrás, ustedes están cuatro en línea y yo estoy atrás, eh? Porque vos sos el peor Discriminación con Bruno Se discrimina No discriminen a Bruno Mal empezamos ¿Qué? ¿Cómo era para...? Con el joystick es la Y, el problema es que no sé si estás con el teclado o el joystick No, estoy con el teclado La F Creo que la F Ah En el primer momento es que realmente ha pasado eso Uy, yo hubiera preguntado ¿Quién calla arriba, mío? Casi me da mucho Uh, esta parte que viene les va a encantar a ustedes, eh? Mal si ya se las conoce todas No, 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 no No me las conozco Vi lo que viene Preguntale a quién No, y otra vez La mierda, no 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 Otra vez la mierda, toda la expresión de los pibes Sus, sus, sus Ah, este ya lo hicimos ahora que lo pienso, ¿no? Eso porque hay algunas partidas que saco lo demarcado pero queda igual Entonces lo tengo que volver a... Lo tengo que fijar porque si no las tengo que hacer de vuelta, ¿no? ¿Cómo se suicidó Fabián Pana en la pregunta del día, no? No, eso es... Otra vez Pablo Ahí va Pablo de nuevo, ¿no? La maldición de Pablo de nuevo Vale Pablo, que paz, descanse RIP 2015-2015 RIP 2015-2015 La peor La peor Ah, pero mi auto es... La remando ¿Qué fue el verde que pasó despacito ahí por dentro? ¿Qué fue el verde que pasó despacito ahí por dentro? Yo creo que es el único verde Ah, no Hay uno que es verde y otro verde claro ¿Y estoy yo después? No te preocupes que yo también me despiste No Con huevo que te despiste, me despistaste a mí Mirá, mirá Todavía tengo rencor por una carrera que me despistaste, ¿no? Ahí está, que te quejas, igual estás... Estás segundo, ¿no? Ahí está Ahí está Deja de ganar una, loco Quiero una vernición ¡Olé! Jejejeje Cuando Bruno creía que me tenía Descubre que no ¡Oh! Jejeje Así fue cuando cinco amigos se juntaron para boludear Vamos a ver ¿Qué? No, 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 no... Sí, juable ¿Saliá, saliá, saliá? Una sola vuelta ¿No es? ¿Saliá cuarto para el alca y habian quinto y todo lo más tiene? Jajajaja Jajajaja Alta para la leche Jajajaja Jajajajaja Se ha ganado en el ultimo minuto Mal tiroteo Ah, te dan las armas como en este Igual al contra Igual de hielo, tiene poco esto Chas hermano No Es por equipo Si, casi la mato a paga Me mato el crack Las piernas les hicieron el crack No, del crucero me está haciendo fleco. Está linda, está linda, está linda, está linda, 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 linda. Ah, está lleno de vidas. Eso no sé cómo mierda lo hago en el shopping. No sé cómo mierda lo hago en el barco. No, no sé cómo mierda lo hago. ¿Qué es eso? Maté a uno Estoy muy contento No pude matar nunca Bruno, boludo, que onda Lo mataste de pedro Nooo, la pedo Mierda No pasa nada, se va a ganjar, tío No, no, me caliendo, boludo, ya Espera, espera, espera Ayy Boludo, 10-0, me viene agrando rumbo, que onda Lo cagué a tiros Lo cagué a tiros Nooo Ay, que agarro vidas, me caguen a tiros Nooo, tengo hack No, tengo disco del chango este Nooo Nooo, mira como me mataste Si Mi querido, 12-1 Jajaja Se me tiene trompada Jajaja ¿Vos trae al primero el chango o no? No ¿Cuándo mataste Bruno? ¿Eh? Recién, boludo, te dije Que Que por fin, y 12-1 Que pajera Nooo, me cagó un palo La peor Ayy, era un tirito y me mataban Nooo Oooo Si te fliega Fliega Estuvo con natación Con natación gay Con natación gay No, tengo re hijo el chango este Nooo No, va primero a traer el chango, hay que hacerlo mierda Ahí te lo dejé regalado, pualito Si, demasiado Si, quedó demasiado regalado No, mira que es Batman Eh, que chango Me hace fleco, te veo que me agarre Interminable esto Nooo Nooo, que tiene una escopeta, me hizo fleco No, no, te agarré de cerca nada más Ah No sé la cantidad de ese que lo mate al CP-Rot este Nooo Entra No, te tomes de nuevo Ah... Te puso un par de tiritos El único que mato fácil es el Changwee No, nos matamos No, tengo re hijo el Changwee este Si, si, olvídate Como shackeé ahí Si, padre Pero como puede ser que el padre sea No, lo caí a tiro Es un equilibrio esto No, me tiene re hijo Padre, no me mates más, padre Te estoy cobrando en todo el año No, 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 no Ni, ni, le había visto Oh, me hicieron fleca Ah Te termino señores y señoras Y Brunito me tiene re hijo también A este creo que a cinco A Pablo y a Kevin dos veces Antes de morir